¡Arriba gente! 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 Si te vengo a enamorar, corazón no quiero verte llorar Porque tus penas por las días también, no soportaré una más Si te vengo a enamorar, este es lo que sea la última vez Para evitar la equivocación, tu corazón ya sabe qué hacer Y si te vengo a enamorar, fíjate que te vengo a enamorar chiquita Y atrae la forma a todo el mundo ¡Eh! 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 Amor, amor, ¿por qué no vuelves? Si tú ves que no resisto, ya la angustia no tuve Sin ti mi vida es un casario Llena de sufrimiento, sin sabor y deseaño ¿Por qué si tú no me querías? Hoy torturas a mi vida, y no tanto la de llanto Ay, vuelve por favor, yo te lo pido No me ha chasado olvido, que sin ti voy a morirme Vuelve por favor, yo te lo pido No me ha chasado olvido Que sin ti voy a morirme Toda la mañana se me da aire Toda la mañana se me da aire Toda la mañana se me da aire Y mira, 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 casi mira Y mira, 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 casi mira Y mira, mira, casi mira ¡Muélvete! 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 ¡Los dos locos! ¡Vamos! ¡Arriba, abajo! ¡Arriba, abajo! Me invitaron a una fiesta en casa de Casimira Me invitaron a una fiesta en casa de Casimira Y cuando yo estaba dentro te volteo y ya me mira Y cuando yo estaba dentro te volteo y ya me mira Y cuando yo estaba dentro te me mira, casi mira Y no nos podemos olvidar Un otro Florida Perofit Un otro ¡Simira! Y este es El Pasito, oye ¡Sí! ¡Ias amigos Jorkeon! ¡Vuelta a la говоря! ¡Vuelta a la capa! ¡Vuelta a la puera! ¡Vuyn! ¡Vuyn! ¡Huyn! ¡Casimira! 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 Oye, venido, ¿está lista la carne? Vamos, vamos, mira aquí, vamos, ¿qué buena onda vamos a comer? Oye, ¿sabes qué? Oye, vamos saludos Nada más, pues no, oye, pero ¿sabes qué? Me falta algo ¿Qué te pasa? Me falta el caldito ¡Carlos! ¡Carlos! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Negros, ven para acá, porque hacemos salud Es que lo que pasa es que no tengo ganas de brindar, compadre ¿Por qué? ¿Quieres saber por qué, compadre? Amigos, se los voy a decir con esta canción Carlitos Cortés Abre tu corazón Somos tus amigos Te escuchamos Cuéntanos tu historia Echa mi color, no más que no se me llene Hasta el gordo en la copa de champán Esta noche es de parra y de alegría Y el dolor que mi alma puedo dar Es la última parra de mi vida De mi vida, muchachos, que se va Mejor dicho que si hay otra seca Que no supo, mi amor, nunca desear Yo la quise, muchachos, y la quiero Y jamás yo la podré olvidar Yo me borracho por ella Ella quien sabe que hará Es mi amigo, muchachos, que todo mi dolor De bien no quiero caer Sin haber Amigos, díganle Que ha sido por su amor Que mi vida te haces Carlitos Cortés Carlitos Cortés Gracias por tu confianza De entregarle tu historia El dolor Lo acompañamos hoy Contigo Nosotros Unidos para siempre Amigos Y seguimos avanzando En las primales Patricio Gibraltar Su Majestad Y en Calama Para transportes Cortés Flores Siempre calado Oye Como Chamasas Medio Sin Calidad Tío Lasto Señora Irma Benita Connie Y el pequeño vestido Junior Connie Puedo negar Que yo estoy loco por ti A ti vamos a morir No puedo negar No puedo negar Que sin ti yo vivía Que no me la orgullía No puedo negar No puedo negar Que te quiero confiar Para el cielo Para el mar No puedo negar Tú eres mi mujer amada Eres mi alegría Eres consagrada De mi fantasía La que yo soñé Para sobrevivir Yo soy uno más apasionado De los otros parentes Me he confundido De la inconsecuencia Pero he destinado Para ser feliz Es amor Que nace con mi vida Ayuda a seguir así Que quiere pensar Solamente en ti Y en mí Que sabe intuitivamente Lo que puedo hacer Es amor Que vive con tu nombre fuerte En mi corazón Que sabe que vive contigo Sin solución Y finalmente te la siento Como mi mujer Claudia, Andrea Mi princesa Tú eres el principio De un bello sueño Que comienzo a vivir Y del cual Jamás quiero despertar Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video.